Mi viejo café, tiempo para disfrutar. Regresamos. Continuamos en esta noche de café tan amena que, pues sí, estoy con un actor, Manuel Rey Gadas. Y con una actriz. Ah, ¿verdad? En ciernes, pero actriz. Ah, bueno, claro. Pero cóctal bailarina, ¿eh? Eso. Eso es todo. Oye, Manuel, ¿qué teatros rescataste en Puebla? ¿El Pardavé? A ver, te voy a explicar de principio a fin. Sí. Cuando salí del Benavente, hice una... Tenía en el Benavente un grupo que se llamaba AUX, por María Auxiliadora. Pero estaba en un colegio católico, quedaba muy bien. Cuando salí, ya le puse círculo dramático ARS. Por ARS, por ARS, círculo dramático ARS. Y estrenamos el Teatro de los Jesuitas, que está, creo que en la 14 o por ahí, ¿no? Junto a una calle de Arena Puebla. Era un teatro como de 300 gentes, muy bonito. Y empezamos con algo de Pérez Galdós, Marianela. ¿Marianela? Sí, luego seguí con otras obras. Y estuve ahí, pues, fácil, tres, cuatro años. Hasta que lo... desaparecieron los Jesuitas de la noche a la mañana. Y me quedé sin teatro. Pero para entonces... ¿Pero por qué lo desaparecieron? ¿Ya no querían o había algún problema? Lo que pasa es que luego en las noches, el administrador hacía festejos arriba. Y entonces había un padre Figueroa, que no le gustó el asunto. ¿Ya sé quién? ¿Qué le decían chanclas de oro? No. ¿No? No, no. Ese es el del cerro. Sí. Sí, no. Otro padre Figueroa. Otro padre Figueroa. Muy bien. Y dijo, se acabaron las fiestas, se acabó todo. Tenía boliche, tenía mesas de billar, tenía teatro precioso, tenía una cancha de básquetbol. ¡Qué coraje! Y en esa cancha pintaba mis escenografías. ¡Qué mirada! Sí. Pero pues, me quedé así como... ¿Desapareces de teatro y te vas a dónde? Bueno, me voy con... Ya estaba yo en el grupo, tenía Antonio Brillas, porque en esa época estaba Pepe Recek, Nacho Ibarra, Antonio Brillas y yo. Éramos los únicos que hacíamos teatro en Puebla. ¿Era papá de Ivonne? Papá de Ivonne, sí, claro, de la chica. Ok. De la que está en las galerías, creo. Y, bueno, me uní al grupo de los Brillas, pero yo ya tenía mi grupo también. Entonces, ahí empecé a hacer papeles chicos, que el Chuguti, que el otro, que el otro, que el otro. Y acabé, porque estaba Jorge Gómez Saro de Tenorio, decían Johnny Tenorio. Jorge Gómez Saro, en esa época. Jorge Gómez Saro, sí. El papá, incluso se fue a México a hacer televisión, pero no pegó mucho. También se fue Mico Villa, que sí pegó en televisión en México. Pero ellos no tenían grupo. Los que teníamos grupo, éramos los cuatro. Y de los cuales, desgraciadamente, el único que subsiste soy yo. Y cuando Jorge, que además era pesista, fue muy raro, carga a Doña Inés, se truena la espalda, una verdera, así ya no puede hacerlo. Entonces, ¿en quién se lo sabe? Le digo, pues yo me lo sé. Pues órale. Llevo 50 años haciendo el Tenorio. Cumplo este año y lo voy a hacer. Qué bárbaro eres. Y obviamente, el que sigue eres tú, porque ha rotado mucha gente. Ha rotado mucha gente, sí. Pero de los que estaban con Brillas, ya no hay ninguno. Estaba Pepita Brito, estaba Miguel López, pero ya todos han fallecido, todos mis compañeros. Sí, por eso te digo que espero llegar a los 500 años de la Fundación de Puebla. Para contestar, lo juro que sí vas a organizar algo para los 500 años de Puebla. Te faltan unos 15. Y ahí hicimos un grupo que se llamó Amigos del Teatro, donde estaba Kams, Josef, Luis Botavillá. Era mucha gente del Centro Republicano Español. Y empezamos con la idea de revivir el teatro. Porque ibas al teatro principal y estaba... Bueno, el teatro principal lo remodeló Avila Camacho. Sí. Y lo construyó Miguel Estanislao Sarmiento, hermano del juez, del juez que hacía casi todos los matrimonios. Ya. También era Sarmiento. Ya. Hermano de él. Pero tenía los baños en los patios y llovía y estabas en el patio. Y luego no había dulcería, la dulcería estaba en unos periódicos abajo. Ay, no. Luego llegabas y había un Carmelo, que siempre estaba atrás, que era el cuidador del teatro. No, bueno, pues ni se daba cuenta. No, pero si no es que se diera cuenta. Y hablabas con don Manuel, que era el que te prestaba el teatro. Te cobraba a lo mejor 50 pesos o 100, lo que sea. Y, pero ve usted a Carmelo. Entonces, ya íbamos con Carmelo. Sí, pero todas las butacas están mal. Necesito 30 pesos para tornillos y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Se los dabas. Al día siguiente, de que terminabas la función, se los quitaba. Claro. Y para la otra, ¿por qué era la misma? Y luego había otro detalle muy bueno. Los camerinos eran de madera, abajo. Y se veían así las rendijitas. Entonces, lo que estaba junto, bueno, pues le veías todo. Pero le poníamos los programas, ¿ves que eran largos? Sí. Bueno, pero el problema no estaba ahí. ¿Ves dónde estaba el estacionamiento? Sí. Como a las 2 de la mañana, llegaban los burreros con madera y con carbón a vender. Estoy hablando de cuando todavía se usaba el carbón, ¿eh? Sí, verdad. De los braceros. Bueno. De ayer. De ayer, de ayer. Y él les alquilaba los camerinos para dormir. Porque pues tenían que dormir de las 2 a las 6, que ya la gente empezaba a necesitar el carbón y a necesitar la leña. Entonces, cuando ibas a actuar, estaba lleno de pulgas, piojos, chinchas. ¡Ay, qué horror! Entonces, tenías que, por un lado, las tuercas y por el otro lado... Por el otro lado que sí te picaban las chinchas, qué horror. Las chinchas. Pero dijimos, vamos a probar cómo nos va en Puebla. Y trajimos a Oferia Gilmén. ¡Uy! Bueno. En un tal Judas. Ajá. Y fue un éxito. Pero un éxito, digamos, de 200 gentes. Cada uno habíamos puesto 100 pesos, teníamos mil pesos o pusimos mil pesos y teníamos 10 mil. No, creo que pusimos mil pesos y teníamos 10 mil pesos. Luego de ahí, para él la época, pues era bastante. Era mucho. Luego de ahí trajimos, de un tal Judas, trajimos, 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 trajimos a María Teresa Monzoya. Pero eso, ¿dónde lo hiciste? En el teatro. En el teatro, para ver si se reanimaba el teatro, porque nomás lo usábamos nosotros con todas esas dificultades y queríamos, pues, algo más. Y una de las, bueno, de las obras clásicas de ella. Y subió el público, ya eran como 300. Al final trajimos a Marilu Elísaga en 13 a la mesa. Y ya eran como 400. Ya nos juntamos. Tuvimos un gran éxito, porque ya fue el público, quién sabe qué, quién sabe qué. Y nos dice el tesorero, ajá, ¿y cuánto más hay que perder para tener otro éxito? Ay, qué bárbaro. ¿Y de ahí a dónde te fuiste, entonces? No, pues, seguíamos ahí, pero formamos un patronato. Ya nos dijimos, vamos a hacer un patronato. ¿Y desde ahí? Y de ahí se nació la idea. ¿Del patronato? Se hizo, primero fue Bárcena, pero Bárcena murió, luego fue Sobero. La señora Sobero nos ayudó muchísimo, era muy activo, sí, Natalia, era maravillosa. Era activa, era activa. Y se hacían funciones para la Cruz Roja, desde antes ya se las hacía. Y entonces, pues, ahí se aprovecharon las dos cosas. Entonces, cuando se hace el reglamento del teatro, dicen, forman parte de este patronato, el grupo artístico, ah, fulano de tal, fulano de tal, que eran rotarios, que eran leones, que eran esto, que eran lo otro, diferentes instituciones, y ponen, y se iniciaron las obras con 55 mil pesos de aquella época, que se sacaron de seis funciones de abono que hizo el grupo ARS Manuel Rey Gadas. Y lo puedes ver, pues, todavía en el reglamento inicial que se hizo cuando estaba Fausto M. Ortega. Pero después de todo eso, y después que estuviste tanto en el teatro principal, ¿el Pardavé también lo rescataste tú? Sí. Bueno, el Pardavé realmente era una casa de citas. Se hacía como burlesque, y luego se volvió eso todo un lío. Entonces, hablé con los panaderos, le dije que es un teatro tan bonito, porque si lo ves, si lo conoces, tiene una decoración extraordinaria. Incluso yo a cada secretario de cultura que llega, le digo, rescaten este teatro. Nadie me hace caso, o no pueden, ya no sé. Pero hablé con los panaderos, los panaderos me dieron la razón, rescaté el teatro, y ese lo usaba para los niños, porque era un grupo de 300, entonces... ¿Tú ahí actuaste? Yo actuaba ahí, claro. ¿Sí? Yo y todo mi grupo, el grupo Ars, ese era el teatro del grupo Ars. Ya cuando se hizo el teatro, pues ya no me interesaba tanto, vino una señora argentina y me dijo que iba a ser el mejor teatro del mundo, porque él tenía el teatro Colón en Argentina. Ajá. Entonces dije, bueno, pues qué bueno, va a venir un muy buen teatro. Y nada. Hablé con los panaderos, y ahora hacen pornografía. ¡Ay, no! Sí. En eso terminó todo el trabajo. ¿Y del Pardavé llegaste aquí, espacio? Sí. Sí, hay un libro que escribió Héctor Azar, dice, el Teatro de Puebla, y escribe del Teatro Principal, y escribe del Pardavé, y escribe de este. De este. Y ya no escribe del Teatro de la Ciudad, porque posteriormente, de Fonapaz, que estuve, ves que te conté que estaba, estuve en Fonapaz, y estuve dos sexenios, porque... ¿Ahí vivías en México o lo dirigiste acá? No, no, aquí en Puebla, en Fonapaz. Pero tenías que ver con... Yo hacía espectáculo a todo el estado. Pero tenías que ver con la primera dama. Ah, tenía que ver con la primera, con doña Carmen. Con doña... Pero era muy buena, en eso te apoyaba en todo. No, no sabes, tenía un presupuestazo impresionante. Y ella mandaba. Y ella mandaba, y aquí, doña Laura Elena Betancur de Jiménez, que era de una persona preciosa, y me trataba muy bien, me trataba muy bien. Estimaba desde que yo era niño. Oye, Manuelito, a ver, vamos a hacer una cosa. Creo que nos vamos a ir a un segundo programa. Órale. ¿Les parece? Porque... Es demasiado, dicen ya, con lo que habló este cuate ya. No, es demasiado. Lo que pasa es que tienes todavía mucha historia. Tengo que saber y tenemos que conocer cuál ha sido el mejor papel de tu vida. Ah, y los premios que tengo. Y los premios que tienes. Esa gira por Francia, en donde estuviste un mes. Mes y medio. Mes y medio, y que creo que nadie lo ha hecho. Nadie ha estado, ¿no? Y con tres funciones diarias. Lunes, que descansábamos, dos funciones, lunes, martes, miércoles. Sí. Y tres funciones, jueves, no, viernes, sábado y domingo. Alguien que esté activo para estas fechas y para todo lo que has hecho, no se te ha cansado el caballo. Creo que el caballo ya está más cansado que tú. Sí, pobre caballo. Creo que ya lo enterré también. Oye, ¿sabes qué? Todos los que te hemos mencionado, ya no existe ninguno. Sí, Manuel. ¿Y eso no te ha dado como un poquito de... No, yo lo tomo así como... Pues así tenemos que ir, ¿no? Pues sí. Fíjate, como dicen... Bueno, ya no, por eso... Termina con algo, termina con algo teatral. Ah, algo teatral. Lo único que necesitas para morir es estar vivo. Es vivir, así es. Gracias, Manuel. Nos vemos para el segundo programa. Bueno. Muchas gracias. Y esta noche de café, más divertida que nada. Ah, divertida encima. Divertida encima. Bueno. Mi viejo café. Tiempo para disfrutar. Presento.